¡Suscríbete! Simplemente a modo de ir consiguiendo dinero y luego ya a posteriori pues ya iremos creando a lo mejor pues mirad pues la idea sería ir creando por aquí un pequeño parquecito que va a ser el que nos va a dar dinero inicial y luego a lo mejor ya con todo ese dinero que nos vayan dándonos pues a lo mejor por aquí ya empezamos a sacar pues más material ¿no? Bueno es decir a lo mejor vienen siendo las mismas atracciones pero ya mejor decoradas a lo mejor pues empezamos a crear un castillito, caminos chulos ¿no? Bueno yo creo que ya la idea está clara ¿no? Entonces ¿qué es lo que pasa? Que dentro de lo que cabe que lo estamos haciendo en modo cutre ¿vale? Pero sí que es verdad que estamos currándonoslo un poquito ¿no? Es decir si es verdad si es verdad que mínimo mínimo lo que sí quiero es que las atracciones tengan más de vamos a decir el 100% de la decoración de la cola y que por lo menos pues bueno pues que esté el prestigio esté lo más alto posible ¿vale? Entonces tenemos esta que el prestigio ha bajado ¿por qué ha bajado el prestigio? Más 10% vale 81, experiencia de la atracción, 4 minutos de cola, nueva, beneficio, sí ¿no? Pero no sé por qué ha bajado el prestigio No sé Antes estaba en 3 estrellas Bueno, da igual ¿no? El caso es Que el prestigio El prestigio es la suma de la experiencia de la atracción ¿vale? La experiencia A ver, vamos a ver lo del tema de la experiencia Es que yo sí sé que por ejemplo lo del tema de la secuencia es importante Este por ejemplo no se puede modificar nada de la secuencia Nada de nada Bueno Bueno, sí, bueno, también ¿no? Es editar secuencias de disparador Todo esto también puede hacer que sume el prestigio también Oh, tío, qué chulo, tío Es que esto sí que lo vamos a ir haciendo poco a poco Yo lo que yo quiero es hacer Vamos a decir que Lo vamos a hacer en forma también de tutorial Luego en algún capítulo en concreto Ya pondré algún título en el que digamos Vale Cómo sacar el máximo prestigio ¿no? De cualquier atracción ¿no? Y entonces lo iremos explicando poco a poco ¿no? Pero ahora vamos a ir como aprendiendo ¿no? El cómo hacerlo ¿no? Porque sí que tenemos bastante idea Pero creo que todavía falta mucho por pulir Porque claro, yo no sé por qué esta ha bajado ¿no? No sé por qué ha bajado el prestigio de tres Que teníamos tres enteros Casi cuatro Es decir que podríamos decir que teníamos hasta casi la Tres estrellas completas Ha bajado tantísimo No lo sé No sé si será por la cola que es muy larga No lo sé No lo sé La verdad es que es especular por especular ¿vale? Entonces bueno, venga va A ver ¿Tenemos dinero? Pero sí Vamos a darle aquí al Que vayamos Ganando dinero Y de mientras A ver Esto, 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 esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fluje de efectivo ¿vale? Porque estamos Costes de construcción Vale, guay Atracciones y entradas Beneficios Vale, es que tenemos Tenemos todavía pérdidas Vale, no pasa nada Joder tío Pero ¿y por qué sigo perdiendo? Si ya no estoy gastando nada Gestión del parque A ver Costes De funcionamiento De decoración ¿Qué decoración? Está consumiendo dinero Tío La verdad es que no he puesto casi nada Ah, ya, ya, ya Ya sé lo que va a ser Esto es que tiene las bombas de humo Vale, vale Claro Eso va a ser Eso va a ser Bueno, igualmente No es mucho, ¿no? No es mucho tampoco Pero todo esto Todo esto sí que hay Fijarlo bastante bien Venga, vamos a ganar Un poquito más de dinero No nos vamos a Setecientos, tío Y se van ¿No? Puf Es que yo así Es que tampoco puedo Es que me va a faltar dinero Por todos lados Tío, seiscientos Es que seguimos perdiendo Y eso que no hemos metido Tampoco ni Personal Ni nada Ni estamos En investigación Poco a poco, chicos Poco a poco Primero auxilio Sí, no estaría mal No, pero ya lo sé Menos Calidad del parque Menos veintitrés Pero, hombre Pero, espérate ¿Ves? ¿Ahora? Ahora sí ha vuelto a subir No sé por qué Aquí este hombre Está vomitando Está echando la papilla Madre mía, tío Pues todo esto Todo esto Luego, también Hay que limpiarlo Todo esto Todo esto Hay que limpiarlo Pero, bueno Ya está Claro, es que hace falta Hace falta un poquito De todo, tío No tengo dinero Para todo De hecho, es que está Seguimos perdiendo dinero No entiendo el cómo No sé No sé cómo A ver Atracciones y entradas Vale, a ver A ver Funcionamiento Y costa de las entradas Son Se están llevando Una media de mil Vale Y luego Los beneficios Se están saliendo Por dos mil Aquí hay solamente Mil, mil, mil Ciento treinta y ocho De beneficio Tío Vamos a ver Poco a poco Es que me interesa Ahora mismo Tener más dinero Ah, bueno También se podemos Pedir un préstamo También, es verdad De cinco mil Pero es que Mientras vayamos Así ganando Un poco de dinero Aunque sea poco Uf, tío Es que esto Me está poniendo Un poquito Vamos a Empezar a hacer La segunda atracción No nos vamos A molestar Demasiado Uf, tío Yo que sé Venga, va Prueba Vamos a hacer Las pruebas Es que Creo que Me va a interesar Me va a interesar Quitarme Lo antes posible Venga Ir 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 metiendo Dinero Poco a poco Ya lo iremos Perfeccionando Todo A ver Si pasan muy cerca Uf Ya ves tú Que se van a pasar cerca Sí, sí, sí Qué chulo, tío Esto era justo Lo que yo quería Es que vosotros Imaginaros que luego Por aquí Empiezo a meter Pues esto Cosas como Explosivos Y cosas así Que cada vez que pasan Por aquí Hay explosiones Y demás Tío Esto era justo Lo que yo quería Es mal Tengo que subirlo más Quiero subir más Esto Para que dé una sensación De acojone total Que vaya a pasar Por al lado De la montaña Tío Esto es justo 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 es lo que yo quería Que dé cague Wow, tío Con esos giros Al lado Al lado Sí, sí, sí Es justo Es justo Lo que yo quería Y aparte Vosotros imaginaros Por aquí Explosiones Qué guay Yo creo que Esta puede quedar Muy chula, tío Si no la organizamos Bien, ¿eh? A ver Notificaciones Hay muchos vómitos Ya lo sé Ya lo sé Vamos a tener Que poner Primero auxilio Dice Tienda y instalaciones Esto que son De primer auxilio A ver A ver cuánto cuesta Normal, ¿vale? Vamos a poner El normal De primer auxilio Que es este Que es más feo Que el Que pegarlo Un padre, ¿no? Pero bueno Luego lo podríamos Decorar Pero el caso Es que esto No da No da Absolutamente Nada Realmente Es que no sé No Que encima Me cuesta la pasta Tío Espérate Es que no No sé Si me merece La pena Vale Vamos a ver Ya están las pruebas Aquí hechas Sí, ¿no? Pues vamos a inaugurarlo No está muy bonito Todavía Que va Ni para nada Pero bueno Lo que sí vamos a poner Va a ser Las luces ¿Vale? Tío Podríamos poner luces De estas ¿Esto qué son? Área iluminada De colores No No, tampoco A ver Alguna Alguna Que esté chula Tío A ver Es que Estas podrían estar Muy chulas Tío Así Un paseíto En plan Con todo esto Así ¿No? Sí Podría Podría molar Lo que pasa Es que yo creo Que iluminan Muy poco Cubo de luz Un aplique No sé Es que no le veo No le veo A ver Esto de aquí Joder Qué pedazo Y esto de foco De colores Tampoco Esto en todo caso Sí que lo pondríamos Por aquí Tío Qué chulo Tío Aquí ¿Qué le vamos a poner? No sé No sé qué ponerle Tío Yo creo que le vamos A poner de estas Dios A ver ¿Qué es lo que pasa? A ver Estas Que son curvas No No me mola Me molan Los largas Que son Tío Pero no me Mola Otra cosa Venga A ver Sí Venga Baja Cómo lo veis Tío Muy feo ¿Verdad? Es terriblemente Feo Tío Pero Pero Lo quiero así A mover Esta Esta si la quiero mover Luego más Hacia afuera Yo sé que esto Esto está quedando Feísimo ¿Vale? Igualmente Que tampoco No quiero Ahora que sea Uy ¿Qué ha pasado? La perspectiva No me ha fallado Ahí La perspectiva Justo es Lo que yo quiero Tío A ver Esto también Por aquí A ver Madre mía Se va a poner a llover ¿Eh? Ya lo Pero no aquí En el juego Sino aquí En donde vivo Vaya truenos Están sonando A ver Por aquí También Esto habría que verlo Luego por la noche A ver cómo se ha quedado Es que es como Pista Como pista De aterrizaje ¿No? También Queda así un poquito Como pista De aterrizaje A ver esto Por aquí Qué mal rollo Da esto Es que quedan Feísimos Tío Si no lo colocas Bien Es que quedan Muy feos Tío Por la irregularidad Desde la pared Quedan Feísimos Tío A ver Para esto Aquí Venga No sé cómo va a quedar Esto por la noche Esto por la noche Yo no sé cómo se va a quedar A ver A ver Ya tengo 3.000 También Eso hay que tenerlo en cuenta Esto ya va funcionando Esto ya va Funcionando un poco A ver Esto también Por aquí Vamos a poner Unas iluminaciones Un poco más clásicas No, no O sí Los focos estos Me molan Me gustan muchísimo Estas farolas pequeñas Esto también Bastante futurista ¿No? Esto está bien Por aquí Al lado de la valla Estas a lo mejor Iluminan bastante mejor O sea A lo mejor Estas tendríamos que haberlas puestas Las otras son más En plan decoración Yo creo Uf Pero ¿y aquí? Venga Por aquí abajo Que ilumine un poquito Por aquí abajo Vale Esta me gustaría Esta me gustaría A mí, por ejemplo Colocarla Y moverla Vamos a ver Vamos a Así Y la hincamos A ver También vamos a Copiarlo Creo que pues todos A ver Quiero duplicarlo A duplicar Ahora sí Bueno, pues por aquí Por abajo A ver si ilumina bastante Ahora sí Se están viendo La iluminación Vale, vale Ya se está Haciendo la noche Sí No, no No ilumina mal ¿No? No ilumina nada mal A ver ¿Cómo vamos con la decoración? 42% Nada más que con las luces Pues La verdad es que No sabría yo decir A ver Hay mucho vómito Vale Venga Vamos a considerarlo ¿Vale? Seriamente Lo del tema de Vamos a poner A ver Tienda de instalaciones La tienda esta De primeros auxilios ¿Vale? Lo vamos a colocar A ver En el punto intermedio ¿Vale? Lo vamos a colocar Lo vamos a poner aquí ¿Vale? Porque quiero que Pille Tanto la salida esta Como esta ¿Vale? Que por eso muchas veces También una buena idea es Juntar las dos salidas ¿No? Al juntar las dos salidas Pues por lo menos Pues tenemos que las personas Puedan Eh Digamos que si Unimos esta salida Con esta salida La gente La gente va aquí Pues bueno Que lo primero que se encuentre Sería lo de los primeros auxilios ¿Vale? Bien Eh Por esto bien Después El tema de Por ejemplo Del personal El personal Creo que vamos a contratar Un bedel ¿Vale? Y que se dedique a limpiar ¿Vale? O a dos Bueno Vamos a empezar con uno A ver Esto es Bueno Precio Hombre Sería muy cutre ¿No? Sería muy cutre Que Lo pusiera de pago ¿No? Sería muy cutre Pero Es que No sé si lo voy a tener que hacer Bueno Igualmente ¿Cómo vamos? Con tres mil ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Terminamos bien esta? La decoración Que nos faltan Un ochenta y dos Vamos Vamos a seguir Con las piedras ¿Vale? Vamos a seguir Por aquí Con las piedras Eh Piedras Estábamos con estas No sé Es que con esto se me puede ir El dinero Muy fácilmente Pero Ahora sí Ahora sí Ahora también Estamos poniendo Las piedras Así A su A su A su Modo Pero luego Ya cuando tengamos Que hacer Nuestro castillito Y cosas así Ya iremos pensando Muy bien Cómo colocarlo Todas las piedras Le vamos dando Formas distintas Y demás ¿Vale? Ahora es un poco De De pega ¿No? A ver Unas piedrecillas Chiquitillas A lo mejor Esta es muy grande Esta es muy grande Esta es muy grande Tío ¿No hay chicas? Coño Ahora esta Vale Esto por aquí Ahora yo quiero poner Por ejemplo Maceteros Tío Maceteros Estos Me molan mucho Tío A ver Por aquí quiero poner Alguna especie De De espectáculo ¿Vale? A ver A ver Teníamos por ahí Un barco ¿No? Creo que ya teníamos Por ahí Un barquito De estos Sí Quiero Quiero este barco Tío ¿Yo cómo puedo conseguir Este barco? Es que yo solamente Quiero el barco Es que me va a costar Una pasta ¿Verdad? 98 No te creas Que es tanto No Es que es muy grande Tío Pero yo quiero el barco Solamente quiero el barco ¿Puedo hacerlo o no? Tío Mira que bonito este Quedó este Este estaba espectacular Esto también Queda guapísimo Tío Ostras tío Es que tengo planos Muy chulos Tío Ayuntamiento pirata Esto era una pasada Tío Esto era una Maldita pasada Es que vosotros Imaginaros Pasar por encima De esto ¿Eh? Que chulo Tío Yo quiero este Tío Yo quiero este Pero A ver Venga Vamos a dejarlo aquí Vale El barquito Si que lo puedo coger Vale Entero Entonces El barquito Si que me interesa A mi Si Si que me interesa Dejarlo Dejarlo de alguna manera Primero Alguno por aquí En medio En plan Como si estuviese navegando A ver A ver Vamos a dejarlo aquí A ver Está en el agua Un poquito más abajo ¿No? Vamos a ver Aquí ya se está Enlendando Aquí ¿No? Este es uno Este es uno Bien Y vamos a poner Un piratilla Encima ¿No? Decoración Esperate Decoración Estatuas Personalizado Accesorios Estatuas Animatrónicos A ver Animatrónicos Piratilla Un piratilla Alerta ¿Vale? Pues si Este va a ser ¿Eh? Cuesta un euro ¿Sabes? Un euro Cuesta un dólar Así ¿Ves? Pues esto es lo que mola ¿No? Porque luego La gente Lo que ve Según van pasando Por aquí Pues son Son cosas de estas ¿No? Entonces Esto me gusta mucho Entonces Esta parte de aquí Por ejemplo También la podemos poner Con un poquito de Márboles A ver Árboles 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 Por aquí En plan Un poquito de palmeras ¿No? Así frondositas Ah sí 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 Esto Esto Es que quiero que Que Quiero que la gente No lo vea desde fuera Sino que tengan que entrar Y que luego se maravillen Una vez dentro Como que se teletransporten En alguna Como en Una situación distinta Uy se ha roto la máquina Tío Uy se ha roto Espérate 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 Estos problemas Porque No tengo El mecánico Tío Ya sé que me hace falta El mecánico Tío Pues nada No A ver Chachis ¿Qué pasa? Ahí Sigue A ver Notificaciones Es averiado No dispone De ningún edificio Del personal De vez en cuando Vale Perfecto Esto también Es otro gasto más ¿Vale? Es que yo ya no sé Qué hacer con los gastos Tío A ver Tiendas y instalaciones Gestión del personal Edificio de empleado Creo que era este Atracciones pequeñas ¿Esto qué es? No No tengo ni idea Bueno Lo que viene siendo El tema del personal Gestión del personal Edificio del empleado ¿Vale? Esto también Lo que Una de las diferencias Que también han hecho Con el Con el Planet Zoo ¿No? Es que digamos Que hay ciertas carreteras Que no pueden pasar Lo que son los visitantes Sino que hay Como que están limitados ¿No? Es decir Para los cuidadores Para que no tengan que Que estar A la misma par Que los visitantes ¿No? Entonces pues Tenían unos caminos especiales Y así ocultábamos Por ciertas cosas Como esto Por ejemplo El edificio este Tío Está lloviendo De verdad Te juro por Dios Cuando yo he salido del trabajo Me he tenido que quitar la manga Tío Es que tenía calor Y está lloviendo ahora Vamos a ver Vamos a poner ¿Cómo lo ponemos? Tío ¿Dónde lo ponemos? Es que no quiero Que esté ahí en mitad Tío Es que no quiero Que esté ahí en mitad Es que no quiero Que esté aquí Tío Quiero que esté oculto Quiero que esté oculto Pero también Accesible a todos Es decir Que sea rápido De acceder Dentro de lo que cabe Pues tío Aquí oculto A lo mejor Dentro de En plan Por aquí ¿Cómo yo lo expreso esto? A ver Por eso digo Que a lo mejor Aquí hubiese sido Muy guapo Tío No sé Teniendo en cuenta Que son Que tenemos dos atracciones ¿Dónde sería el lugar Más óptimo? Justo por aquí en medio ¿No? Pero es que Sin embargo Es que de verdad Que es que no quiero A ver Vamos a dejarlo aquí Aquí vamos a levantar Un poquito de terreno El tamaño Un pelín más chiquitín Es que tampoco Quiero que se vea ¿No? Oh, estío Vamos a ver El tamaño Un pelín más chiquitito Y un camino Venga Un camino negro ¿Vale? Es muy irregular ¿Vale? No, o sea Me lo imaginaba Ya Vamos a ver Eh Igualar Intensidad Nada Pero el tamaño Más bajito Venga, baja Vale Vale Por aquí Ahora sí Todo esto Ya ha igualado Muy bien Ahora sí El camino Es muy desigual Tío Pero me está Facilando Morales No lo hagáis Nunca así ¿Vale? Pero es desigual Es desigual Por culpa de donde Lo he plantado Espérate Que esto lo solucionamos Aquí Y ahora ya sí Ahora ya debería 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 Sí, sí, sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora el tema de la longitud Vamos a ir poco a poco Poco a poco ¿Vale? A ver Yo sé que esto no es lo más Esto no es lo más estético Del mundo, tío Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es que No quiero tampoco Que la gente lo vea Sino que pase por aquí Pero que no lo vea Directamente ¿Vale? Pues bueno Pues se supone que este es el edificio ¿Vale? Luego ya Ya le pondremos una decoración ¿Vale? Porque esto realmente es la entrada ¿Vale? Bien Entonces ya tenemos Es averiado Que ya hemos puesto un mecánico Y no disponemos de un edificio Que ya sí lo disponemos ¿Vale? De dinero vamos Buah Estamos Estamos en el dinero ¿Vale? Después Este es 44 Y este Este que supuestamente Lo estamos mejorando Ya está al 100% ¿Vale? ¿Qué opinión tiene la gente? Dice Oh vaya Se ha averiado Y la cola La cola ha sido bastante rápida Con el tema del dinero No se están quejando por ahora A ver Y Tres puntazos Vale Bien La personalización Al final ¿Cómo se quedó? Sí Está bien Está bien Está bien 70 segundos ¿Vale? Vale Muy bien Entonces ya sí que nos podemos Centrar un poquito A ver Que esto igualmente Lo podríamos hacer 100.000 veces mejor ¿No? Pero bueno Que se supone que se han conformado Con esto Tenemos al 100% Por lo cual Chachín Ahora nos vamos a centrar Un poquito Con los 2.500.000 Que tenemos Vamos a centrarnos En la decoración De De la segunda atracción ¿No? De esta Entonces estábamos por aquí Poniendo piedras ¿No? Porque por aquí Pues el camino No lo podíamos elevar Pues bueno Con piedras Lo elevamos ¿Vale? Rocas No sé cuáles Estaba poniendo Estas ¿No? Aquí hay una Que se nos ha colado Más de la cuenta ¿No? Vale A ver Es que tampoco Quiero A ver Esta sí Vale Ahora sí Vale Una atracción Está arreglada Perfecto Ahora sí que vamos a utilizar Un pelín más grande Ahora sí A ver Qué birria Tío A ver Esta de aquí La vamos a tener que mover Me está poniendo muy nervioso Esta Aquí Ya ves tú Lo que habré hecho ¿No? A ver Esto están mirando por aquí Están teniendo aquí Mucha envidia Arbolitos por aquí Por ejemplo Para que no Para que haya un poquito De frondosidad Estos tío Estos son Cojonudos tío Pero los quiero rectos Pero los quiero rectos tío Vale Entonces los vamos a poner por aquí Aquí Por ejemplo Y es que aquí ya me va a hacer Un extraño Vale Entonces espérate A ver Hay dos Dos maneras de solucionarlo Le quito esto Alinear con la superficie Se lo quito ¿Vale? Y entonces solamente me lo pone recto Por lo cual Guay Vale Unos más chiquititos quizás Este no Este tampoco Este queda muy bien Este está muy Este es muy bonito A ver Esto está muy bonito Tío A ver Este de aquí Aquí A ver Mira que bonito queda tío ¿Dónde estoy? Vale Otro por aquí Vale Sí que haya un poquito De frondosidad Por aquí Que cueste La visual Que cueste Uy tío Pero que cueste Pero que no Tampoco A ver Un poquito para allá Por favor A ver Ahí Bueno Un poco Y a ver Este de aquí Sí Este de aquí También lo voy a Mover un poquito Hacia mí Vale Bueno Un poquito de rama A lo mejor Si lo subo No En todo caso Si lo tengo que Lo tengo que bajar En todo caso Si lo tengo Lo tengo que bajar Un poco A ver Si lo bajo Así un poquito Vale Esto va menos Para el camino Esto lo va menos Vale ¿Cómo vamos? 49 De 50 Vale Beneficios De 500 Vale Volvemos a tener 3000 Ha sido el primer mes Bueno no Pero es porque Acabamos de empezar Vale Igualmente ¿Cómo vamos de gastos Con el tema Del personal Y demás? No parece que se haya Afectado demasiado ¿No? Está arreglada Perfecto Vale Chicos Vamos así Poquito a poco Poquito a poco Vale Este también Le vamos a cambiar El nombre Atracción 2 A ver Así no me lío 36 minutos De cola Dicen Madre mía Tío Que acumulación ¿No? Tío Pues yo quiero Yo quiero hacer Lo que hemos dicho Secuencias Vale Añadir Disparador Ordenar Todo Vale A ver Los disparadores De la atracción Comienzan al mismo tiempo Que la animación De secuencia Correspondiente Los grupos Y todo Vale Guay Secuencia principal Conectar un disparador Vale Entonces Vamos a poner Los disparadores Que son En decoración Efectos especiales Y vamos a ver Cuáles Cuáles son A ver Brillantina No Brillantina No Chispas No Explosión Yo quiero algo En plan Explosión Chispas eléctricas Ostras tío Espérate tío Espérate Ostras tío ¿Te imaginas Poner chispas eléctricas En cada uno De estos A ver Espérate Se podría O no 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 porque no me deja Elegirlo tío No porque tiene que ir Sobre superficie Vale Chorro de agua De petróleo Vapor grande Chorro intermitente Confetti Espectáculo De chorros Explosión Esta es la mía Dios Sí 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 Dios Me ha encantado Tío Lo voy a Me voy a petar Tío A ver ¿Y este cómo es? Dios, que chulada, tío Espérate Y este también, ¿no? Explosión del oeste, a ver ¿Cómo este? Te ha salido mucho humo, ¿no? Dios Que chulada, tío Ahora, si pongo, por ejemplo, por aquí Algunos animatrónicos Perdón, en decoración, sí En decoración Accesorios, animatrónicos De estos, tío En plan Cañón orbital, tío ¿Te imaginas? Dios, no No me lo quieren imaginar, no En plan Sería como también crear algún tipo de vehículo, ¿no? Como eso, como las naves Espaciales Ah, mira, aquí estaba el bote, tío Aquí estaba el bote, tío Ay, tío, pero no hay una Tío, no puedo crear yo Así, un avioncito de estos, tío Que sería bestial, ¿no? A ver si hay algo como Algo aéreo No, pero no hay, no hay, no hay demasiado, ¿eh? No hay nada Que me llame a mí la atención Cositas de Navidad Torre de defensa, tío Esto, esto a lo mejor me podría a mí estar Pero es que vaya torre de defensa más cutre, ¿no, tío? Bueno, no te crees A ver Es que vosotros imaginaros que... Sí, ¿no? Bueno, podríamos hacer algún escenario así Chulo en plan de ciencia ficción Uy, tío, que cerca pasan, ¿no, tío? Qué guay A ver Y bueno, ¿y qué se supone? ¿Por dónde está la cara visible, tío? Vamos a imaginarnos que esto se queda aquí arriba, ¿no? A ver Necesito que se... Bueno Vamos a ir creando esto por aquí Esto por aquí ¿Vale? Alguna torreta en plan así Que esto que esté encima ¿No? Esto necesito que esté encima de... A ver Espérate A ver Ponte aquí Y ahora yo a ti te cojo y te muevo Hacer... Hacer secuencia del disparador No, 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 no Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero coger Vale, ahora ya Lo voy moviendo yo a mi gusto Es que es muy... Es muy tocho, ¿no? Y esto es que no me... Oh, tío Es que es muy tocho, tío Es muy grande, tío No me gusta Espérate No me gusta Y es que aparte, hombre Esto sin... Sin... Un par de pistolillas, tío A ver Vamos a ver ¿Por dónde pasa? Dios, qué chulo, tío Tú imagínate a esto Lleno de disparadores Porque le están... Supuestamente están disparando, tío Esto es que sería mortal, tío La lástima es que yo No creo que... No creo que puedan, ¿no? Pero bueno Que vosotros os imagináis Esto por aquí oculto, ¿no? Dios, qué guapo, tío Esto va a estar guapísimo A ver Esto lo cambiamos Así Así Y que esté dentro Que se meta dentro Que se embuta, ¿no? Así para que no se vea Entonces hace el efecto De la explosión Dios, qué chulo, tío Sí, 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 sí Qué chulo, tío Otro por aquí Este de aquí A ver Es que me tengo que poner por aquí No Es que me pilla No No Es que me pilla Me pilla la atracción Ah, ahora sí Ahora sí que te he pillado Y este de aquí también Bueno, aquí Vale, genial Qué chulo, tío Qué chulada A ver Esto también lo podríamos meter Un poquito más para adentro, ¿no? Para que sea más realista Y tú A todo esto Como vamos de dinero Es que yo Yo me entretengo, tío Yo me entretengo Vale, vale, vale Genial, genial ¿Vale? Este también Lo vamos a hundir Un poquito más Con su respectivo activador Ahí está, ahí está, ahí está Y qué más tenemos Y qué más tenemos, tío En plan de decoración Ciencia ficción A ver Estos son generadores de energía No está mal Gasolinera Yo qué sé Podríamos ir construyendo Espérate Y edificios, tío Tenemos Algún edificio así En plan Ciencia ficción Chulo Así ya Que digamos Guay No Yo creo que no No Bueno, esto se supone Que llegan los alienígenas Dicen Dios Ostras, tío ¿Os lo imagináis? Tío Esto me encanta Esto está chulísimo, tío Vamos Si no me lo quieres poner Es porque no quieres Es porque ocupa mucho Y si no Ya nos estamos metiendo En la zona del Ostras, tío Qué chulo, tío Yo quiero esto, eh Qué chulo, tío Yo quiero eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde está? ¿Esto también? A ver Magia No ¿Dónde está? ¿En serio? ¿Dónde? Tío Me estoy quedando loco, tío No me los pelo a esto Escenas A ver No me lo puedo creer, tío ¿Dónde está? El que viene Los alienígenas, tío ¿Dónde se ha metido? Todos A ver Esto es una nave Guay A ver Yo sé que parecía del oeste Tío No está Me lo han quitado Delante de mis nariz Tío No me lo puedo creer Tío ¿Pero dónde? A ver No, es que no puede ser No puede ser, tío ¿Dónde está? Estatuas No Animatrónicos Pirata Entrada pirata Ayuntamiento pirata Otros adornos Objetivos Sonidos Jardín Tampoco No Este tampoco No me lo puedo creer, tío ¿Dónde está? No lo veo Bueno, igualmente Este también mola un huevo, eh Pero este también es grande de nariz, tío Este es grande de nariz Es que no me deja A ver Me deja aquí Bueno No está mal Tío ¿Cuánto Cuánto pasta cuesta este, tío? ¿Cuánto pasta cuesta este? Este 250 Tampoco es tanto, eh A ver Dios Es que vosotros imaginaros El efecto Ah, bueno Se ha escacharrado, ¿no? No Qué chulo, ¿no? Bueno, a ver Sé que está muy cutre, ¿no? Pero Pero a ver Bueno, si empezamos a construir cosillas Por aquí en medio Como si fuese una población O algo así, tío Puede quedar muy chulo, tío A ver Cómo vamos con el tema de la decoración Esto no tiene nada que ver Con la decoración Pero bueno 62 Algo ha contado Algo ha contado Ya te digo Estamos haciéndolo Como si fuese un poquito De naves espaciales Cosas así, tío Eh ¿Qué más? Decoraciones de alguna nave caída Por aquí abajo, ¿no? Es que no tenemos En los adornos En personalizado Habíamos dicho Que aquí en vehículos No teníamos nada, ¿no? Bueno, una nave Ya está Pero está muy grande, tío Es muy grande Y en eso Podría reducir el tamaño Ángulo fijo Ajustar No Este también puede estar Bastante bien Para la defensa No Demasiado tocho, tío Pero de verdad, ¿eh? Que desproporcionado todo Ah, este sí Este sí Este es justo, ¿eh? Uy, tío Este es justo, tío Uy, tío Este me encanta Este sí Uy Así como que tengan La sensación De que realmente Están Destruyéndolos, tío Que guay Me gusta, me gusta Me mola, me mola ¿Qué más cosas hay así? En plan Ciencia ficción Base de torre de defensa No sé, cosas así, ¿no? Sí ¿Por qué no? Ah, esta es la base Ah Que es un conjunto Ah, puede ser Puede ser, puede ser Me encaja, me encaja Bueno, igualmente Nosotros lo vamos a poner Como si fuesen cápsulas de Como si fuese una casa, ¿no? Una por aquí Otra por aquí A ver, ¿qué más cosas hay De cajón de cargamento? A ver, ¿dónde está el límite? Porque quiero crear Como una especie de camino También, ¿no? A ver Es que me ha molado También lo de los animatrónicos Esos, tío Me ha molado a mí mucho Es que me ha molado Mucho, mucho A ver Cargador de pasajeros Vaya, vaya, vaya Vaya historia Nos estamos inventando Por aquí, ¿eh? A ver Esto lo vamos a A hundir un poco más Y vamos a cambiar Vamos a cambiar a lo mejor El terreno, tío Vamos a pintarlo De otro color, tío Vamos a pintarlo De otro color En plan Roca, tío No Extenso intensidad A ver Es que Queda muy feo, tío Y verde Bueno Como si fuese En plan Una pradera O algo así No sé No me disgusta No me disgusta Tampoco la idea No me disgusta Un poquito La idea Entonces Ahora sí que es verdad Que vamos a poner Una zona De hojas O de hierba ¿Vale? De un tamaño Bastante más chico Que va a ser Como nuestro caminito ¿Vale? Intensidad Bastante Bueno Venga Vamos a intentarlo A ver Necesito un pelín Más de intensidad Un pelín Más de tamaño Así 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 No sé A ver Entretenerme Por entretenerme Tío Lo juro Esto que vaya pasando Por aquí Entonces Podríamos poner Como cápsulas También por aquí En forma de decoración ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos cinco No paramos de ganar dinero En verdad ya ¿Eh? Ostras tío Esto se podría embutir Por aquí Cosillas de este Se podrían embutir Joder tío Y tanto Y a ver Que más cosillas hay A ver Así en plan Ciencia ficción Esto que ya lo hemos puesto Esto que ya lo hemos puesto Esto Contenedor de carga Vale Bueno Esto no lo vamos a poner Por aquí Esto lo vamos a poner No No Algo más Algo mejor Cresta rectangular Es que esto no sé ni lo que es Oh tío Madre mía A ver No No sé lo que estoy haciendo Tío De verdad A ver Muñeco de nieve No a ver Gasolinera Generador de energía Upe tío No Estos son enormes Tío No Este que es más chiquitillo Pues a lo mejor Puede pegar por otro lado Vale A ver Es que esto de generador Es que esto de generador Tío Es enorme A ver Que lo suyo sería A ver si pudiéramos A ver si pudiéramos Hacer una cosa Tío A ver Esto del generador De De cascos Tío Expositor de cascos Me ha molado Tío Mucho En plan Imaginad Como que los meto Ya aquí Espérate Porque eso A lo mejor Lo puedo hacer Esto a lo mejor Lo puedo hacer Venga Vamos a ver El terreno Vamos a moldearlo Y vamos a allanarlo Todo esto por aquí Quiero un pelín más A ver A ver Por aquí A ver Un poquito más De tamaño Por favor No tanto Bueno Me conformo No sé si conformarme A ver Por aquí Vamos a hacer Algunas subidillas Y algo Algo chulo ¿Vale? ¿Y tú? Ahí Que se quede Otra vez Cubierto Por aquí Todo verde ¿No? Habíamos dicho Que también Lo vamos a pintar Todo de verde Guay ¡Ay no! El camino Ya me lo he cargado Tío Sí, sí Pero que me interesa Hacerlo todo esto Así como verdecillo ¿Vale? Ahora mismo A ver Y vamos a darle Toques ¿No? Esto Yo quiero hacerlo De una manera ¿Vale? Entonces Pero para eso Necesito Las decoraciones Quizás Las pantallas No Necesito como paredes Es que ya no sé Si esto Esto Cuadrados Pero más grandes A lo mejor Sí A ver Es que lo que pasa Lo que pasa es que Que yo Para mí Esto se me da Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal ¿Sabes? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que no No se me va a dar bien Vamos a ver No Quiero una entrada ¿No? Pero bueno A ver Ahí No hay No hay paredes Tío En plan Accesorio Un poquito De todo Vaya Quizás No Es que no hay ninguna Que me convenza Tío Los accesorios Y demás No tampoco A ver Si lo suyo Sería ir Haciéndolo así ¿Sabes? A ver Necesito Quiero crear En plan blanco ¿Vale? Quiero crear Como una especie De Pues ¿Qué te digo? Yo Una sala Quiero crear Una sala ¿No? Como si estuviese Entrando en un edificio Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que no me van a dejar A ver Ajustar La superficie No 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 Así tampoco No Así tampoco A ver Así Venga va Vamos a empezar así Lo movemos Rotándolo Dios Que feo Super Mega Desigual No Venga va Tío ¿Qué le pasa A esto? A ver Yo lo quiero Hacer recto No me van a dejar No me van a dejar Ya te lo digo yo No sé por qué A ver No Dios Tío Dios La que he liado ¿No? He borrado a toda la gente Y todo Tío Qué mala folla tengo Puff Este otra vez Ha averiado ¿No? Bueno Pero por lo menos Ya por lo menos Tenemos ya Nuestro A nuestro campeón Por ahí Haciendo cosillas ¿Vale? ¿Qué tenemos? Dos Tres millones Puff Vamos a seguir Vamos a ver Yo quiero hacer Lo que hemos dicho Entonces Decoración Cuadrado extra grande ¿Vale? Yo lo que yo quiero es No complicarme la vida Entonces Si yo Cojo esto Lo empiezo a rotar Así ¿No? Es que Que no me deje Todos los ángulos Sino que pegue Esos cambios Tío No me molan Tío No me molan nada No tío No Que no me mola Tío No porque si yo quiero Hacer la entrada Y demás Tío Es que esto Que vaya así En esa dirección No me mola ¿No? Esto si es verdad Que En el Reiniciar Rotación No 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 Puff Tío Tío Esto es un desastre Tío Es que encima Ahora está Daleado Tío Vamos a ver Recto Yo me lo creo Que esto está Recto Tío Le pongo un nivel Encima Y está bien Vale Y si luego Yo quiero Ponerlo Frente a No tío Que no me dejan Vamos a tener Bastantes limitaciones Vamos a tener Bastantes limitaciones Entonces Venga Vamos Dentro de lo que cabe En nuestras limitaciones Venga Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Vale Entonces Vamos a suponer que Aquí va a ser la entrada ¿No? Venga Pues dentro de lo que cabe Así Esta va a ser Espérate A ver Esto lo vamos a poner En blanco ¿Vale? Blanco inmaculado Y vamos a duplicarlo Vale Uy Uf Tío Esto va a ser Un problema Esto va a ser Complicado Complicado Ya te lo digo yo Vale Vamos a ver Si lo podemos emparejar Está más o menos Ahí emparejado Y si lo movemos No, así no Espérate Emparejado Ahí más o menos Y ahora Me lo llevo para allá Uf Ya sabéis Bueno Vale Venga Ahora este también Lo volvemos a Movimiento avanzado Y duplicar Y duplicar Esto es A ver Lo vamos a mover Hasta aquí Hasta el tope Y lo dejamos quieto Vale Ahora se supone Ahora se supone Que ya ha cambiado Ahora hay otra ¿No? Y vamos a Moverlo Yo quiero moverlo Así Y habrá que crear un suelo También Habrá que crear un suelo Y todo Que todo esto sea Aparte de la nave Como si fuese un edificio Una nave O algo así A ver Venga Va Esto por aquí Hasta aquí Y ahora Continuamos Uf Tío Que vaya 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 giros Vaya giros Pega esto Por lo menos Todo está al mismo nivel Bueno Más o menos Venga A ver Lo cerramos ya Y se supone Que esto va a ser Como el interior De ¿No? A ver Vamos a coger Esta pieza de aquí Y vamos a hacer exactamente lo mismo Nos lo llevamos para acá Para el fondo Duplicamos Giramos un poco Y nos lo traemos para acá Seguimos Duplicando Girando Y nos lo llevamos para acá ¿No? Si Vale Seguimos Hasta aquí Duplicamos Giramos Dos A ver Si Yo creo que si Ya si Vale Y ahora Todas las luces Que había puesto Nos van a servir Para nada Como os quedáis Vale Bueno No está mal A ver Aquí Confirmamos Duplicamos Y lo giramos Así No sé Me mola No No está quedando Nada mal Vale No está nada mal Ahora sí Ahora vamos a Girarlo así Lo vamos a elevar Y este va a ser El techo ¿Cómo lo veis? Estamos construyendo aquí Un edificio virtual ¿No? A ver A ver Esto es muy difícil de ver Y más cuando Estemos dentro A ver Por aquí Un poquito más Puse las moscas Y aquí hasta el fondo No, no Un poquito menos Chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Y el próximo día Vamos a continuar Ya estáis viendo que Vamos a hacer como una especie De caseta Quiero hacerlo un poquito Más interactivo ¿Vale? Yo creo que con todo lo que Estamos creando Nos van a dar el 100% ¿No? Yo diría ¿No? Que nos estamos ganando Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que lo vamos a conseguir Bueno y esta zona Pues bueno Puede mejorar bastante ¿Sabes? Pero bueno El caso es que tampoco Le vamos a dar mucha importancia Pero le estamos dando Bastante más importancia De lo que deberíamos Chicos Lo dejamos para mañana Y Y listo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!